La verdad, bueno, tenemos expectativas muy altas a principio de lo que fue enero y bueno, la verdad que tenemos una temporada moderada con una ocupación semanal de un 60%, con picos los fines de semana, como fue el fin de semana pasado, con un 75% y bueno, se espera para la primera quincena de febrero también números como estimados de reservas en un 50% por el momento. Bueno, al momento anticipa un febrero satisfactorio, digamos, frente a cómo viene la temporada. Sí, en realidad, bueno, se estima que el turismo de febrero es un turismo que viene a realizar más gastos, ¿no? El turismo de enero fue bastante gasolero, se espera un febrero un poco mejor en cuanto a gastos extras. Bien, la expectativa puesta en carnaval. Así es, bueno, carnaval este año nos toca en el mes de marzo, así que bueno, vamos a ver ese fin de semana, siempre es muy bueno, es un fin de semana de cuatro días, así que la verdad que quizás antes de que empiecen las clases tengamos un buen impulso para terminar la temporada. Lu, igual la falda no para muchas actividades, particularmente este fin de semana que está cargadito, ¿no? Sí, así es, Dani. Bueno, comenzamos con el día jueves con actividades como son las caminatas guiadas hasta el mirador del cuadrado en esta oportunidad. A partir de las 9 de la mañana salimos desde la Plaza Trenkel con el grupo de turismo y deportes que acompañan esta caminata. Vamos a tener a la noche, ese mismo jueves, ajedrez gigante en el pie del escenario, que también está teniendo un éxito bárbaro todos los jueves. A partir de las 20 horas tenemos el ajedrez gigante aquí al pie del escenario de Avenida Edén. Después seguimos el viernes con folclore, también totalmente gratuito aquí en el escenario de Avenida Edén. Vamos a rematar, bueno, con humor el día sábado con Ever Ludueña. Expectativa en la presencia de Ever, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, la gente que pasa y ve el cartel, bueno, comenta al respecto, bueno, con todo lo que es el humor de Ever. Y el domingo, bueno, lunas de tango, para disfrutar también de este género musical el día domingo. Bueno, por supuesto recordarle a la gente, particularmente a los turistas, que es toda entrada libre y gratuita, ¿no? Así es, Dani. Bueno, entrada libre y gratuita, todas las actividades que se hacen desde la Secretaría de Turismo. Quiero recordar también, lunes, martes y miércoles, para los más chiquitos, La Falda Encantada, en el Salón Marechal, con una entrada accesible de 50 pesos. A las 20, 30 horas comienzan las funciones, títeres, teatro, también para invitar, la verdad que, bueno, las propuestas de La Falda, como te digo, para toda la familia. Y sumar a esto, algo que ya se ha hecho un clásico también en la ciudad de La Falda, que es el ascenso al Cerro La Banderita, va a haber este sábado, ¿no? Sí, así es, el ascenso guiado al Cerro La Banderita, salimos bien tempranito, porque la idea es poder disfrutarlo, que no haga tanto calor, así que a las 8 de la mañana, desde la Plaza Trenkel, los esperamos para disfrutar y ascender al Cerro La Banderita, donde se hace una interpretación de flor y fauna autóctona, es un circuito muy lindo para realizar con el guía de turismo, que es Freddy Nieto, así que... Es un profesional eso. Es un profesional, siempre recomendamos que se anoten para el día sábado, así que, bueno, para que lo disfruten, todos invitados.